Le damos la bienvenida a Pia Díaz Calderón desde la Cruz Roja filial Tandil. ¿Cómo estás, Pia? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, se vienen nuevas propuestas, nuevos cursos. A ver, contanos. Sí, exacto. Estamos difundiendo toda la oferta que tenemos para el año 2020. Ya sacamos todos los cursos, tienen sus inscripciones abiertas, desde las carreras de formación profesional que tenemos en nuestro centro de formación profesional, acompañante terapéutico, guarda vidas, auxiliar en cuidado de adultos mayores y mucama para establecimientos de salud. Todos con certificación oficial avalada por el Ministerio de Educación que te permiten... Eso es muy importante. Exacto. Muy importante. Muchas consultas que recibimos son principalmente por el tema de acompañante terapéutico y sí, es un curso oficial avalado que te va a permitir trabajar con obras sociales, con diferentes estamentos públicos y privados que requieran matrículas para poder facturar. Claro, el título es importante después porque a la hora de inscribirte... ¡Ay, perdón! Salud. Gracias. Pensé que se lo iba a aguantar, pero no podía. Te permiten, sí, poder obtener una matrícula y poder, bueno, después estar trabajando en diferentes lugares y demás. Y además tener el respaldo de la Cruz Roja, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Sí, sobre todo también nos consultan mucho con respecto al respaldo por el tema de guardavidas y todo lo que son las carreras y las temporadas en el verano en Europa o en diferentes países. Y bueno, a saber que se cuenta con el respaldo y con toda la impronta que tiene la organización en esto. Son cursos oficiales que tienen un nivel... Es decir, porque hay muchos chicos que se van a otros países, aprovechan las temporadas y claro, la Cruz Roja es internacional. Exacto. No es lo mismo un certificado de un lugar que el aval de la Cruz. Claro, o sea, te permite una mayor apertura de puertas en lugares como otros. Pero sobre todo en Europa porque las cruces rojas de esos países son muy fuertes. Entonces, tipo, tienden a poder gestionar y poder manejar ese tipo de recursos. Qué bien. Bueno, y algo específico, a ver. Sí, ahora ya tenemos, en dos semanas más, empieza nuestro último curso de primeros auxilios pediátricos. Es un curso súper intensivo, son tres clases nada más, que se van a dar los sábados de 14 a 17 horas, a partir del 9 del 11 hasta el 23. Para todas las personas que se hayan quedado con ganas de poder aprender algo que tenga que ver con estas nociones básicas para poder solventar frente a alguna lesión que pueda tener un menor o algo que nos pueda estar sucediendo en nuestros hogares con nuestros hijos, sobrinos, primos y demás. Lo pueden hacer. El curso ya está abierto a la inscripción y nos quedan todavía vacantes, así que pueden acercarse. Eso va a ser tres encuentros. Exacto. Súper intensivo. ¿Edad? ¿Requisitos? El requisito es ser mayor de 16 años. Ah, mirá. Así que ya estamos abriendo un poco el flujo para aquellas personas que tengan hermanos y que sean niñeros o niñeras y que, bueno, que quieran aprender un poco estas nociones para trabajar. No es algo específicamente para mayores, sino que también es algo que lo pueden trabajar jóvenes. De allá no hay límite superior, cualquier persona que quiera, que quiera... ¿Y en cuanto a estudios? Tiene que ver, no, no tiene ningún requisito. Solamente las ganas de querer aprender. No se requiere nada que tengan alguna noción de primeros auxilios o conocimientos en salud. No, es básicamente querer aprender a salvaguardar la vida de algún menor. Bien, ¿dónde se inscriben? ¿Cómo se comunican? Se comunican a través de nuestra filial en San Martín 452. Nuestros horarios son de 10 a 1 y de 5 a 8, pero siempre que encuentren abiertas las puertas pueden entrar a averiguar. Y nos pueden escribir también en nuestro mail que es tandil arroba cruzroja punto org punto ar. Reitéralo. Es tandil arroba cruzroja punto org punto ar, o a través de nuestras redes. Muy bien. Bueno, para este, que ya se abre, está abierta la inscripción, o para cualquiera de los cursos que quieran averiguar, que por cierto son muchísimos, que ya lo nombraste, Pía. Así que, bueno, como siempre, trabajando mucho. Gracias, Pía. Hasta luego, gracias a ustedes. Pía Díaz Calderón de la Cruz Roja filial Tandil. Bueno, contándonos acerca de esta gran oportunidad para aprender un poquito más.